Buenas chicos, les doy la bienvenida. En este momento quiero desarrollar, digamos, en una tabla dinámica, vamos a encontrar lo que es las calificaciones por sedes de una universidad tres palitos, en la cual vamos a tener una base de datos de alrededor de 7200 estudiantes, en las cuales se evaluaron a cada docente en cada materia por una nota específica. Entonces vamos a buscar eso. ¿Cuál es la nota final? ¿Para qué? Para poder concluir un resultado en físico, digamos, donde podemos presentar esa información a nuestra gerencia. Entonces lo primero que tenemos que ver es la base de datos. La misma base de datos que estamos trabajando, de más de 7000, 8000 estudiantes que evaluaron en una universidad, tres palitos. En esta universidad vamos primero, ya sabemos que esto lo tenemos que transformar en una tabla, ya está como tabla. Entonces lo que vamos a construir es insertar un qué, una tabla dinámica. Me meto donde dice insertar, le doy el clic de insertar, le doy insertar tabla dinámica, automáticamente selecciona todo lo de la tabla dinámica, le doy a aceptar para que me genere una nueva hoja. Aquí tenemos la hoja nueva de la tabla dinámica. Aquí donde dice hoja, le voy a cambiar el nombre de una vez. Le voy a poner calificación por sedes. Entonces aquí van a estar todas las calificaciones por sedes. Entonces le voy a poner un colorcito, pero ya esto es gusto, repito. Ustedes saben que a mí me gusta todo lo que se vea visual. Entonces me paro aquí sobre la tabla. Repito, vamos a hacer una tabla dinámica con sedes. Entonces lo que me interesa, agarro la parte de sedes y la voy a poner en filas. Ella automáticamente me tira tres sedes. Voy a poner una columna más y unas filas más para que se vea estéticamente el resultado. Nada más estético, eso es estético. Ahora sí profesor, ¿qué voy a poner en cada columna? Las calificaciones. Entonces busco donde dice calificaciones, dice relaciones interpersonales. Le ponemos en valor. Como hicimos la vez pasada, colocamos, le damos configuración y le damos promedio y le doy a aceptar. Entonces me tira esos decimales. Probe, usted en muchos decimales, ahorita arreglamos eso. Diseño curricular, lo jalo, lo pongo, hago lo mismo, la flechita, configuración de campos, promedio y aceptar. Puntaje, puntualidad y cumplimiento, lo mismo. Clip, promedio y da. Puntaje global, lo mismo, lo ponemos, promedio. Ahora necesito ver cuántos calificaron, o sea, cuántos estudiantes evaluaron. Entonces a la última voy a agregarle aquí donde dice carreras o puede ser donde dice grado. Agarro grado, puede ser y lo pongo al final. No importa porque lo que me va a tirar es una cantidad de elementos. Eso no importa si está lo que ustedes quieran. Esta cantidad es la cantidad de personas que hicieron la evaluación. Ok, profesor, yo necesito que esto no tenga tantos decimales. Lo selecciono. Aquí arribita hay una, un icon que dice disminución de decimales. Le doy clip y voy lo, 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 lo mejor que hay que buscar aquí es que tenga dos decimales. Siempre. Ah, profesor, los centros. Claro, los centra y le hacen todo el juego que ustedes quieran. Ahora, chicos, aquí dice promedio. Suena feo, promedio. Le vamos a quitar el nombre y le vamos a poner nota. El otro, profe, dice promedio. No importa. Le ponemos nota. El otro también le ponemos nota. El otro nota. Y el último le voy a poner total de estudiantes evaluados. O, sí, evaluados. En evaluados no. No. Que reali. O que hicieron. Las encuestas. Mucho título. Pero es muy grande. Y ahí le dan clip encima de él y le ponen ajustar texto. O mejor, total estudiantes evaluados. En cuesta 2. Más bonito. Ok, ahí está. La primera van a poner sedes. Estoy poniendo los títulos. Para que no quede tan feo, la vamos a hacer tamaño 16. En mi caso, para que se vea un poquito grande. Centrados y justificados. Para que quede bonito. Ok. Me paro sobre cualquiera de estos y le doy dar formato a tabla y buscan un formato que a ustedes les agrade. Ya eso es gusto personal. Cada uno escoge el que le agrada más. Creo que me agrada este. Entonces, le pongo aquí un fondo. Repito. Esto para que se vea un poquito elegante. Esto es gusto de cada uno. Vamos a poner un gozo elegante. Y le ponemos un título. Le ponemos un título. Le ponemos evaluación por sedes de la universidad. Tres palitos. 20 del 05 del 2020. Esto para que lo tengamos aquí. Repito. Esto es estética. Busca la manera de que algo tenga un poquito más de sentido. Y recordemos que esto tenemos que presentárselo a una junta directiva en la cual se van a tomar decisiones. Por lo cual, nuestro trabajo tiene que estar representante. Entonces, recordemos algo. Como es un cuadro normal, todo esto es indispensable. O sea, es obligado a la hora de desarrollar algo. Vamos a poner una nota en la cual vamos a poner... Uy, perdón. Perdón, perdón, perdón. Que se va el nivel aquí. Nota. Se me olvida que estoy trabajando con una cosita acá. Nota. Vamos a poner calificaciones. Calificaciones del primer cuatrimestre. Y aquí ponen fuente. Comité evaluador. Evaluador. Ok. Y esto también lo vamos a poner con un número grandote con 20. Repito. Son maneras de representar a nivel formal un concepto de evaluación. Nada más permítanme ponerlo aquí porque no puedo poner dos puntos porque se va otra cosa. Uy, perdón. Esta es una manera formal de hacer un cuadro para enseñar o para demostrar las calificaciones que obtuvieron cada sede. En la primera sede de Cartago hubo 1629 estudiantes que evaluaron, Heredia 748 y San José 4903 estudiantes. Entonces vean que interesante en la cual podemos manejar esta información solo con una base de datos. Aquí tenemos, si queremos ver por docentes, aquí estarían todos los docentes, que fue el otro cuadro que desarrollamos antes de este, donde también ustedes pueden visualizar cada uno de los puntos. Esto es importante para cuando nosotros trabajemos en calidad, en un departamento de calidad, igual que en rectoría o en dirección, para tomar decisiones sobre qué se está haciendo bien, cómo se puede mejorar, más que todo cómo se sienten los estudiantes a la hora de trabajar con un docente específico y todo lo que ustedes pueden evaluar. Muchas gracias y ojalá que le funcionen estos pequeños trucos para una evaluación aparte. Muchas gracias.